hola soy The G Gamer y bienvenidos a un nuevo gameplay de minecraft lero 2 ¿Cada onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a minecraft lero 2 si ya se las debía ya estábamos viendo lo del servidor lo que sería de axel crafter bueno axel games 18 y The G Gamer pero no se pudo como que lo fuimos dejando entonces yo no quiero dejar eso y bueno pues vamos a comenzar le vamos a darle duro duro contra el muro y sabes que wey me llevo esto y antes que nada quiero que lleguemos a lo que serían 30 likes o más si quieren el gran apoyo en la serie pero bueno en lo que esto 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 esta mierda wey te voy a matar hija de puta adiós en lo que esto este pedo le quiero pedir una disculpa por por lo que este sería que pues no no he podido grabar estoy muy inactivo varias varias días y todo este pedo este entonces pues por cosas personales de que no me he sentido bien en algunas ocasiones entonces este pues les pido una disculpa también pero espero que me comprendan espero que me comprendan en cuanto cuanto de lana vamos tres de lana y nos podemos hacer nuestra nuestra camisa kimia no hacemos nuestra crafting table por aquí rapidísimo pues sin de tu madre wey dice que este pedo perfecto y ese mundo me secreto y ya perfecto entonces nos vamos a creer lo que sería pero no pero no permite a creernos nuestra pinche y que me a ver cómo era pero esto es increíble y podemos en que abana nada mamá me sé una máquina de rechín ganar y uno pues entonces yo creo que la serie no va a poder estar con alguien no va a poder estar con alguien por por ahorita no este pues la verdad está muy difícil eso de lo del poste o no difícil sino a la puta y pero vamos a matar los muchos solos este está muy difícil lo que sería esa situación de del hosteo por lo delicioso el internet que a veces te echa fea y todo ese pedo entonces va a estar medio complicado entonces no sé si en un futuro venga alguien no sé quién un suscriptor o algo así este para que pues grabamos todos no porque gramos pero quién sabe quién sabe quién venga no mira no sirve aparte que tenemos lana tenemos este pedo güey aunque nos acabamos a veces da lagazo bueno no no la dos mira como sí como si estuviera ajusteado por un internet way o sea pero es mundo nuevo güey usa quién sabe si tengo que reiniciar el punto minecraft o no sé güey porque eso está medio rarillo no la neta mira ahora de eso rompís o no así se rompió pero yo como que las no verga voy a ir dormimos para duérmete güey hay que esperar cortamos este pinche árbol mira y hay como que di a la no es que no es la es como que la de internet o la civil pero no está ajusteado por internet es lo más estúpido que nos puede pasar no está ya ya nos dormimos dios uff bueno gente espero que apoyen lo que sería minecraft leer la verdad me me ayudarían mucho dando su like apoyando diciéndome que están los que pues si me gustó sí 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 me gustó que esa cara es increíble 2 y la neta éste puede pues te apoyan lo dejamos en 50 y pues ya no pues la verdad si te apoyan lo que es la serie nosotros vamos a pedir entonces quien tenga buen internet o que sepa hacer un post bien chingosísimo pueden comentarme ahí abajo y pueden decirme sabes qué güey yo le entro contigo todo o a lo mejor invito a uno de las de la serie de de la de action tube que vamos a hacer una serie lo que sería leyen organizó toda la serie este y pues bueno ya se va a ser dentro de dos semanas creo que va a estar ya lista o dentro de una semana no me acuerdo bien pero van a abrir el server el viernes este viernes este porque ya lo abrieron para arreglar los bugs y todo ese pedo entonces te van a arreglarlo los gustos y lo van a abrir este viernes hoy estamos a qué día estamos miércoles no sé cuándo suba este vídeo pero creo que va a ser miércoles primero miércoles este entonces así es el pedo no luego mi internet manda petando mi internet este pedo minten el otro pero entonces manda petando algunas cosas del internet y pues está está cabrón si yo esté pedo a ver dónde podríamos que en la arena no me gusta hoy me gusta a ver dónde podríamos irnos a vivir una espada web ya tenemos suficiente madera web para poder vivir un ratón esta web perfecta ahora sí pincho viejo que me estás viendo cabrón hacia o si más que más cuando mato a los animales videos es cuando los mato como que da el lagazo bueno el lagazo de internet que no lo estoy hosteando pero bueno mira hoy hoy ahora que hay que pegar a la web una que no hay nadie yo creo que son dificultad normal la dificultad normal ajá mes más y le dejamos ahí cerrado estás ya no lo puedo cambiar para nada y yo creo que ni me puedo poner que en moto uno o algo así o sí a ver ahí le puse game modo 1 way para para ver si anuncios y para ver si el mundo estaba estaba bien y todo se pedosa porque a veces cuando haces un mundo sólo te crea como una isla o en una isla chiquita como sky wars o algo así ve entonces este pues no ha sido así no mole y con pura agua alrededor entonces si no mole ese pedo este entonces ya le puse game 1 para poder checar todos todo ese pedo este probar xd 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 bueno gente disculpa en la verdad me hay como que dieron es el exceso lagazo 15 porque si alguien se ve por favor comenten melo porque fuck you pasa ese pedo me la encontramos a iron hasta ya está mira al aire on este porque pasan esas mamadas si no se está ajustando de internet desde mi computadora a mí me gusta con otra vez la voz wey ustedes qué opinan sobre la pincha adolescencia wey cada vez vas creciendo wey cada vez más viendo tus rasgos wey como cambia como te crees el pito la chichis wey nos a las mujeres la chichis no el pito de los hombres wey a menos que una mujer se ponga un pito no pero este o sea cómo va te va creciendo todo el pedo no alza el pinche la pinche nariz los pinches o sea todo te va cambiando cuando vas creciendo wey y la verdad es bonito es bonito ver creciendo y ir madurando no hay ir madurando a veces cuando más más uy a veces cuando vas madurando pues te vas enseñando más cosas de la vida no o sea te enseñas a cómo controlarte más todas esas mamadas no es bonito la neta es muy bonito ir creciendo y demostrando también ti mismo que pues ya vas creciendo no y que vas haciéndote responsable de más cosas no de la escuela por ejemplo vas a entrar a prepa va a hacerte más responsable por la tarea wey o sea que ya no voy en prepa por eso no me hago responsable este o sea pero es más pedo o sea es son más cosas por los entre más crisis más te vas a poner más responsable aunque quieras cabrón aunque aunque no quieres te tienes que poner más responsable wey porque si no te va a ir mal en la pinche vida uy con lo que encontramos a iron wey así bien el primer capítulo encontramos a iron eso es una buena pinta de que minecraft leer se va a venir bien bueno gente aquí aquí que vamos a hacer en esta serie de minecraft leer 2 creo que no lo explicamos y si lo explicamos en el episodio 0 es el episodio 1 pero todas maneras los que no vieron el episodio 0 pues los invitó a pasar saber a verlos para entrenarle un poco mejor pero yo sólo explicar aquí el chiste de este pedo el chiste de esta serie nos vamos a dedicar a lo que sería el diseño de lo que sería de las casas y todos vamos a poner más diseño que otro pico por aquí excelente al diseño de las casas que que trata de decir dicen por ejemplo que hagamos una puerta automática la ventana automática nos pongamos una ventana automática las luces automáticas todo automático o sea antes eran como granjas no eran granjas automáticas antes creo que me incurrir uno que aún aún no tengo episodios porque otros son episodios perdidos para hacer crafter que los borró este de su canal los borró el wey y ya no ya no se pudo hacerlo este entonces pues así así sucedió ese pedo este que le estamos diciendo y si ya se me olvida la cosa hoy es menos más el pedo quién sabe por qué entonces así se va a tratar de hacer casas automática mano casa o sea nos vamos a ir más al diseño no más el diseño de las casas no algo chulo o algo recomendable eso sí que vamos a necesitar un punto normal de materiales o sea eso que ni que vamos a tener que utilizar un montón de materiales y parece que es terminando parece que traerla a la gente no yo pero yo digo que no voy a traer a mucha gente no o sea sino que voy a lo mejor a lo mejor no se meto a uno aquí en la serie para que me ayude y todo ese pedo o sea para que esté en la serie conmigo no para que sea minecraft leer 2 diferente me hubiera gustado hacerlo con este con axel crafter y con gabo que con axel crafter fue el con el que pues estuvimos haciendo minecraft leer 1 que fue los dos que tuvimos la idea yo me acuerdo bien del episodio 1 y me encantaba creo que el episodio 1 aquí hay había alguien abajo en mi casa y medio hablaba si medio despacito todo se puede aportar ya me vale verga huerto esto me están escuchando a lo mejor web este pero me vale what the fuck luego se está quemando todo mi bosque chingónsísimo este entonces yo creo que voy a atraer a alguna que pero cuando nos llenamos un montón de mil de madres mi opro me podríamos vivir es que este mundo está medio culero y lo culero entonces a mi número típico tamalero cabrón típico tamalero no sé qué pedo espero que no se escuche pero yo creo que sí se va a escuchar por más que lógica pero yo digo que vamos a vivir vamos más para investigarle bueno nos hacemos daño y no hay pedo vamos a investigar más para allá para para ver este a ver qué qué lugar bonito encontramos y una vez vamos hoy viste con como que la lag 15 porque se causa ese tipo de la puta abeja negra huevo soy racista y con mucho gusto ahí está hoy equipo con el tonal de ovejas que hay aquí wey cuando tengo 26 de comida hoy ya tenemos con un chingo de carbón todavía la vamos a servir ese pinche pinche como se llama pinche tamalero no pasa bueno es que la canción jamás aprenderé a vivir sin ti lo que es es muy tarde con 26 y típico copia richmond y hijo de la próxima matan copia reba va a ver hijo de su puta madre a ver ponemos este pedo cortamos esto cortamos y cortamos matamos a la pinche esta web a la potra auto pinche esta o sea sé que lo más recomendable me hablo que dijo de gmail me aquí 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 me mandó algo por skype me puso entonces si vas a grabar micro vivir porque no me llama o sea que quiere seguir grabar conmigo no sé ustedes gente qué opinen si metemos a de gamer o axel games ahorita axel games está como petándole su internet como amigo y o sea no se está petando a los dos a the gamer su server agarra chingón pero cuando te mueres wey como que tardas en en es como si te da un lag de internet o sabes con lo x pero sí sí estará un poquillo entonces pues no se va hacia aquí me alas no sé por qué wey pero bueno no ustedes ustedes comenten aquí metemos axel games a la xecraft no sé quién quieren que metamos ustedes pero bueno a ver qué pedo a ver qué se puede ya fue este pedo fue la pinche la por qué puta mierda wey aislaba aquí cabrón bomba ya pared que apagamos esto no esto no se va a pagar apagate 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 mirad 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 o vamos a ver somos los los apaga todos bueno aquí este apagamos este pedo apagate y me tuve que ver a la jaja neta se puede quemar por abajo web ella ya pagamos todo el incendio web porque porque somos los policías web a ver este es pinches mamado ahora vámonos a otro lado mina podría aquí ya encontré el lugar para abordar web a ver aquí wey yo creo que por el agua web aquí mira mira qué bonitito wey que dicen gente aquí o qué pedo ya podemos construir un caso taquina wey como la de vegeta 737 así wey chingón si llamados a nos traemos un putón al más uno ya tengo la idea de la casa no más o menos vamos bien estamos este árbol y se me rompe la pincha hecha a huevo y gracias gracias cabrón aquí tenemos este pedo a las chases así wey palillos palillos típico y siempre pones la pinche este pedo y no tienes una puta chau y bien wey vamos a quitar este árbol estorboso wey porque no mola entonces gente ustedes digan qué pedo que aquí metemos en la serie o camina para premisa principalmente que quitar estos esas cosas no este o también quieren que metamos a alguien alguien diferente no hay alguien alguien nuevo con los que no he grabado no ustedes ahora sí que es este elección suya donde por cómo la haríamos de allá para allá o de aquí para allá huevo como yo que para allá para allá no si no me voy a mi mesa de crafteo pero que valió verga quitar esos árboles pero cortamos madera y hay que contaminar el mundo chingues su madre no gente no la verdad ya cuidan mucho el mundo porque la neta se está acabando este pedo del mundo y todo eso entonces no wey qué pedo no digo que sirve hacer de aquí para allá o de allá para acá si para ella para allá o de allá para acá de allá para cuya ya está haciendo de noche último y últimamente me engravio se está haciendo muy rápido de noche o no sé qué mamá ya podríamos pasarnos por aquí excelente y le haríamos de allá para el whisky jaja estuvo mucho árbol wey no chingues su madre chingues su madre cristian estamos dando vueltas y cabrón estoy dando por las vueltas pero que quieren que la hago en esto buscar un hogar bien wey para que todo aparte toda la pinche casa esté bien wey a ver veamos pues yo digo que de aquí para caching es sumar empezamos empezamos a poner la madera que ven aquí así ve perfecto así me ha quedado así y así ya quedó nuestra casa gracias por verlo gracias por el episodio bueno gente si les está gustando micrame por favor dejen su like que dicen a slip c1 como como dices que me puede gustar ahorita bueno así más al rato que les guste o algo así otro pedo esto esté tranquilo que se va a venir bien pinche pinche buena la serie la neta se lo recomiendo entonces ustedes van a dejar los comentarios a quien a quien metemos a de gamer o una persona nueva o que quieren ustedes que hagamos o sea ellos durante sus comentarios ustedes van a elegir a quien quieren que metamos no estas miedad hoy se les puede recoger wey dice que se rompe más automáticamente a usted ustedes van a decir aquí metemos a de gamer o una persona nueva wey o que pedo wey hay un esqueleto neta me vamos a hacer estamos para acá wey ay wey si wey tíralo tíralo papá a ver otra vez pinche tamalero wey si uno se cansa de cagarme mis pinches vídeos wey vales verga wey para que se vienen a vender este pedo wey si nadie les compra o sea es más que más que pinche obvio no yo digo que aquí va a empezar la construcción ya de la casa no se va a hacer como ajá hay aquí la construcción perfecto a ver vamos a perfecto escuchó un esqueleto escuchen el esqueleto o haber una abajo una mina wey no eso que se escuche el esqueleto wey es que a ver vamos a ver por aquí ha de ser la entrada de la mina pero no se va a ver ven algo no es que yo no veo nada wey a ver mira ya que hay que hay allá no pues nada nada busquen sabe wey pero bueno a ver pues yo creo gente que aquí vamos a dejar este capítulo espero que les haya gustado pero antes antes de dejarlo vamos a a poner nuestra crafting table table a web con la table entonces tenemos como una palita rápido mesa de crafteo mesa de crafteo perfecto y por siempre nuestra pinche lamparita a ver nos creamos una este pedo y otra vez que no estás mamón wey porque siempre me pasa esto está 12 palillos y nos creamos estos tres palitos y aquí hacemos rápido nuestra mini mina wey para empezar a quitar un poco de este para poder ya poner nuestro horno y todo ese pedo para para empezar a cocinar nuestra comida y si no nos vamos a morir de comida y yo no quiero eso la mente cuánto cuántos necesitamos como ocho no ahí estaba ya creo que así es más que suficiente y nos creamos nuestro horno hasta los grandes hay wey aquí nos creamos nuestro puta mierda wey a ver no 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 te cagas eso wey que vas a poner una cosa wey y te sale mal wey la pones donde no quisiste wey ok wey que voy a hacer que voy a dormir aguas wey pues ahí está no está ya está cocinando entonces gente ya vamos en la construcción de la casa mira aquí le ponemos otro tipo de madera como por ejemplo esta si no o se pueden se pueden hacer miedos bloques wey se puede poner algo a ver supongamos voy a hacer miedos bloques no es así no a ver ahora lo pongo aquí wey para hacer ah si es que se hace ese pedo con una burbuja por ejemplo y se puede hacer una se puede poner algo no sé a ver pues lo mismo wey este pedo si se puede perfecto wey entonces vamos a hacer miedos bloques de ese pedo y creo que vamos a gastar menos no así vamos a irlo poniendo este para poner las vallas y todo ese pedo y crees crear la pinche casota más o menos creo que ya tienen la idea pero bueno espérense también la mañana este en el próximo capítulo les cuento lo de action tube la serie esa que vamos a hacer pero eso va a ser en el canal de i chris gaming i chris creepy perdón i chris creepy que es el canal que ya cambió de todo y todo o sea que puede ser mi canal de crepe también porque van toda la información y ahí les cuento el próximo capítulo que se va a tratar entonces fue chris gaming que me confundo de todo y nos vemos chao